¿Qué es el aire de la respiración? ¿Qué es el aire de la respiración? Percibimos el volumen de la habitación, percibimos nuestros pies apoyados en los cojines, las sensaciones que manda el cuerpo desde nuestros pies, visualizamos nuestros pies. ¿Los tobillos? Sentimos específicamente las sensaciones que manda el cuerpo desde los tobillos. Imaginamos en nuestra mente los tobillos, los gemelos. Llevamos nuestra atención a los gemelos. Percibimos las sensaciones que manda el cuerpo desde los gemelos. Percibimos la tibia. Percibimos la tibia. Percibimos la rodilla. Percibimos los muslos. Percibimos el tacto de la silla contra el trasero. Percibimos la espalda. Percibimos la espalda. Percibimos los hombros. Percibimos los brazos. Percibimos los brazos. Percibimos las sensaciones que manda el cuerpo desde ambos brazos. el abdomen el pecho percibimos la respiración en nuestro pecho sentimos lo que siente nuestro pecho el cuello la cabeza todo el cuerpo percibimos nuestro cuerpo sentado en la silla y volvemos a llevar la atención a la respiración a como el aire al entrar y salir roza las fosas de la nariz sentimos el aire al entrar mucho más fresquito y al salir un poquito más caliente sentimos la respiración como la energía que entra y a través de la sangre a los pulmones para llevar toda esa energía todo nuestro cuerpo al respirar estamos respirando la energía de la vida sentimos la vida al respirar así Gracias. 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 Y lentamente vamos abriendo los ojos. Gracias. Empezamos con unos minutos de meditación, como los niños en las casas. Empezamos con unos minutos de meditación. Empezamos con unos minutos de meditación. Vamos a volver a entrar en profundidad y luego vamos a hablar de la mente y de cómo funciona la mente. Eso es un tema con bastantes datos y bastantes cosas. Entonces, vamos a ver. Una y media. Vamos a planificarlo. Estamos once y media. A una y media tenemos dos horas. Ah, pues perfecto. Y luego una y media. Si necesitamos grabar un sándwich y seguirnos mientras estamos comiendo, podríamos hacerlo. No, no. Podríamos simplemente grabar los sándwiches y hablarlo mientras estamos comiendo un sándwich. O, you know, we can, we can organize. And it's good to stop for the brain too many data. So, what I'm going to do, lo que voy a hacer es, vamos a empezar con la meditación. Así entramos ahora en una meditación. Vamos a hacer tres rondas de Lain Clim Clim. Por cierto, y ya aprovecho para deciros, esta técnica, que no es una técnica como para ponerte en practicar en casa, pero os aseguro, si en algún momento de vuestras vidas estáis en esos momentos malos, malos, bueno, que van desde un ataque de pánico, ¿no?, hasta una situación de estrés muy grande, a un estado que está muy mal, muy mal, cuando te tiras al lexatín, al tranquimacín, al whisky, a lo que sea. Sí, cuando dices, no me aguanto ya, no aguanto esto, entonces, da una pastilla, dame algo, ¿no? Esto funciona muy bien. Probadlo alguna vez. Porque funciona muy bien y hay mucho más sano. Realmente es, y practicado tú solo en casa, es decir, tú estás así, te encierras en una habitación, que no me moleste nadie, y empiezas, os hacéis con uno de estos que lo venden en cualquier tienda, 108 bolitas, en todo caso. 108. One hundred and eight. ¿Pero y dónde podemos encontrar el... Esto? En cualquier tienda que vendan incienso, cosas así. ¿Cómo se llama? Sí, mala, un mala, esto lo tenéis. Vamos, si queréis, si queréis, vamos, os traigo, vamos, es decir, nosotros tenemos malas de estos, si queréis que traigan, pero vamos, que los vas a Amazon y pones mala, y por siete euros te compras uno, no sé qué decir, o sea. Y en cualquier tienda hippie o así, que vendan inciensos y cosas de estas vais a encontrar. Y si no es el doble que un rosario católico, dos vueltas de un rosario católico que tiene 54, son 108. Y entonces os ponéis, y acordaros como es, es decir, la primera parte más despacio, o sea, lo divides como en cuatro cachos, ¿eh? Y entonces la primera parte más despacio, las siguientes dos partes, los siguientes dos cuartos más rapidito, y la siguiente más despacio, y la última especialmente despacio. Y luego es una técnica muy buena, realmente también, si un día tenéis amigos en casa y habláis de meditación, ¿y eso qué es? Es una manera muy fácil de que la gente entre en meditación, porque simplemente la propia práctica de la respiración te mete en meditación. Una de las cosas que podéis, si queréis hacer el experimento alguna vez, con alguien y lo queréis hacer alguna vez, o con los niños, por ejemplo, con los niños lo puedes hacer, es contar cuántas veces respiras en un minuto antes de empezar, y cuántas veces respiras en un minuto al terminar una sola ronda. Y es más o menos que respiras a cuatro veces entre tres y cuatro veces menos, o sea que si respiras diez, antes de empezar, diez respiraciones en un minuto, tú te las cuentas, alguien empieza... ¿Se puede acelerar? ¿Eh? ¿Se puede acelerar la respiración? ¿Al terminar? Porque el proceso me acelera la respiración, y respiración normal no lleva al ritmo del enlace. No, pero cuando tú paras de hacer el in-crim-crim, la respiración va a muchísima menos velocidad. Por eso las últimas son las veces, ¿no? Vamos. Si queréis lo hacemos ahora, y lo comprobamos. No, porque si no, no podríamos hacer las tres rondas. Pero lo que pasa con esto es que tú respiras a un ritmo que no es el normal, esto es un pranayama. Es, coges aire muy rápido y lo echas muy lentamente. Pero cuando dejas de hacer esto, y dejas a la respiración sola, la respiración... ¿Entre ronda y ronda no se habéis dado cuenta que la respiración se queda prácticamente detenida? La respiración prácticamente se detiene. Y cuando terminas de hacer tres rondas, si cuentas cuántas respiraciones haces en un minuto, al terminar, lo que pasa es que la respiración va muchísimo más lenta. O sea, esto lo que hace es aquietar la respiración. El efecto que produce es aquietar la respiración. Mientras estás haciendo el ejercicio, estás haciendo una respiración forzada. El ejercicio es coges aire rápido, lo echas despacio. Porque es... O sea, lo coges muy rápido y lo echas despacio. Y lo vas haciendo así. Y además, al decirlo, respiramos todos al mismo tiempo. Es una especie de coro. Y por lo tanto, nos sincroniza, si quieres. Y además, al estar moviendo estos músculos sin decir nada, es muy fácil descartar los pensamientos que van viniendo, porque tienes que concentrar la mente en mover estos músculos sin decir nada. Y entonces, vas dejando a los pensamientos pasar. Y cuando estás en un estado muy mal que no te aguantas, precisamente esa característica que tiene la técnica, los vas dejando pasar. Y entonces, van perdiendo presión. Van perdiendo presión. Y van perdiendo presión hasta que la pierden del todo. Y terminas y... Yo siempre digo, porque además es verdad, yo lo he hecho y lo podéis intentar. Si haces 21 rondas... ¿21 rondas de 20? 21 rondas. Hay un monasterio en el Tíbet que hace 21 rondas de 20. Todos los días. Pero si haces 21 rondas, que yo lo he hecho, y al terminar la ronda número 21, te preguntan cómo te llamas... Que no te acuerdas. Y tienes que pensar y decir, ah, no sabes ni dónde estás. Yo he terminado un poco rayadillo. No, lo que pasa es que, claro, la mente queda como si fuera el mar cuando está totalmente tranquilo, ni se mueve. Ni se mueve. O sea, la has cansado tanto, esto cansa a mí. O sea, es que yo me fatiga. Claro. Me fatiga la respiración, me fatiga... O sea, el... Vamos a ver, esto es como... Y me fatiga una... 21 rondas de 20. Esto es como el ejercicio de tensión-destensión. A mí se me cansa. Entonces, bueno, pero es que aquí lo que estás tensando es la mente, que es mucho más sutil que el cuerpo, ¿no? Entonces, tensas la mente y la sueltas, porque cuando dejas de hacerlo, la sueltas. Y luego empiezas otra vez, tensas y sueltas. Bueno, pues 21 tensión-destensiones de estas dejan a la mente... No, no, claro, deja la mente agotada y entonces... Pero la mente está... Se queda totalmente aquietada y es como un cristal claro. Es una experiencia muy bonita, pero te aseguro que sin ese pregunto... Porque no tienes ni conciencia de tu yo. Es decir, simplemente la mente es como si existiese por sí misma. Mira, Ron, yo esta semana no he podido venir, pero la última vez que hicimos la gente que me pegué toda la puñetera semana que yo iba a subir y bajando en general y iba a la ley de Ingrid. Como el que está cantando la canción de moda, ¿verdad? O sea, se me ha tenido aquí el engrin-grin de una manera, obsesiva. O sea, griete tú, ten despacito, ¿entiendes? O sea, he tenido recurriendo, ahí recidivando el engrin una semana entera. Cuando estamos haciendo el engrin, me relaja tanto que no puedo ni hablar ni decir. Bien, vale, no pasa nada. Te digo, no puedo. Me pasó la última vez, ¿verdad? En serio, y dije... ¿Qué me pasa? Es que no puedo. No pasa nada. Sí, sí, es normal. Vamos a ver, es normal. Es el efecto que busca esto. Esto lo que busca es aquietarlo. Es un ejercicio diseñado para aquietar la mente. Y nada, no te asesiones. Lo que pasa es que no pasa nada. Sí, sí, no hay ningún ejercicio. Oye, sí, bueno, porque no pasa nada. Lo que pasa es que es un ejercicio. Lo que pasa es que es un ejercicio. Si estamos meditando, solo se sienta quieto. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Hay que haber menos calorita. Hay que haber menos calorita. Va bien, va bien, va bien. Hombre, es mejor. Mientras más grave, mejor. Eh, cuando termine, lo que hacéis es que meditáis con el mantra nanda. Y yo haré sonar esto en distintos momentos que están fijados y pensados. Y te van llevando cada vez a la meditación más en profundidad. ¿Cómo se llama eso? Bueno, esto es un cuenco. ¿No? 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 Vamos a ver. Esto, el cuenco, las campanas... Ese tipo de... Eso está en todas las tradiciones. Es decir, el sonido este... ¿Cómo se llama eso? ... ... Cualquier iglesia budista o... Bueno, pues... Y terminaré... Terminaré para terminarlo. Lo que hago es el Om Shantí este. ¿Eh? Que es mi manera de terminar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando oigáis el Om Shantí... quiere decir que ya poquito a poco pues os vais estirando y ya salimos de la meditación haremos tres rodas la primera parte es fenomenal la segunda, la cabeza tú ten en cuenta cuando el mantra está justo para eso tú de repente te das cuenta que estás haciendo la compra en el prika y de repente te das cuenta de repente te das cuenta y entonces dices ahora estoy dejándolo pasar y cómo quitas la atención del prika trayéndola al mantra sí, pero aún así hoy me ha costado volver al mantra muchísimo yo creo que al alma lo he dicho poquísimas veces bueno, algunas veces tienen 90% de pensamientos y muy poquito mantra y otras veces tienen mucho mantra y muy poquitos pensamientos aunque las que hay mucho mantra las percibes como mejores las que hay mucho pensamiento también hacen falta porque lo que estás es haciendo músculo aprendiendo a dejar tus pensamientos aprendiendo a dejarlos pasar bueno, pues ¿alguien más ha tenido algún problema? ¿todo bien? ¿tienes cuenta? ¿a menos se me ha chocado algo hoy? no ¿te habrás fijado que después del pranayama mantra o sea, después del inclin, inclin la respiración lo que queda es ¿no? no, alguien bueno, si yo hago respiración a la respiración lo normalmente no tengo y eso también acelera la respiración cuando consigo ¿después del pranayama mantra? no, no después del grado de meditar de, bueno usted él está pendiente de la tres y demás bien, pero el refinio cuando lo yo le he la, la la aca y la y la cuando el que dijo es algo más que no es normal porque el todo el mundo le reduce porque le significa lo estás haciendo o no pero al terminarlo lo que hace es la respiración se queda muy detenida a mí me falta antes del siguiente tú la dejas sola inspiración normal y yo no tienes que intentar nada la respiración y la meditación la tienes que dejar totalmente sola o sea, dejarla que el pulmón respire solo o sea, como quitarse del medio luego lo miramos bueno, pues vamos a bueno, da igual bueno, pues todos nosotros tú simplemente fluyes es un ejercicio donde te estás observando a ti mismo respirar mientras repites nada porque realmente no hay ningún idioma además o sea, que no estás repitiendo nada vamos a empezar con la parte más digamos densa en el sentido de datos que es como funciona la mente pero que es importante entonces yo os voy a hablar un poquito de la mente tal y como la entienden los orientales porque los orientales han estudiado mucho más la mente que los occidentales no sé si lo dije el primer día pero aquí hablamos del subconsciente en el siglo XIX y en Oriente llevan hablando del subconsciente 3000 años o sea que nos llevan nos llevan un puñado lo que está pasando es que la ciencia actualmente está primero la psicología bebiendo de todo ese de toda esa sabiduría oriental y además están empezando ya los físicos incluso los físicos a darse cuenta de que el concepto de la mente oriental encaja mejor con la matemática del universo y el concepto de la mente oriental es que la mente no es el cerebro el cerebro es un sentido y la mente es información de hecho la mente es algo manifestable es decir es una manifestación física nosotros tendemos a pensar en la mente como los pensamientos como huecos en el vacío no como cosas y sin embargo los pensamientos la mente son cosas cosas que existen y que el cerebro percibe os voy a poner un ejemplo de algo que probablemente muchos hayáis tenido de la experiencia cuando tú estás por ejemplo si alguien hace música componiendo una canción o si estás escribiendo un poema las famosas musas es que es como si te lo dictaras es decir te sales solo ¿habéis tenido alguien esa experiencia? cuando estás inspirado te sales solo parece es decir es como si estuvieras oyéndolo y lo estás escribiendo ¿habéis tenido alguien esa experiencia? es típica esa experiencia por eso lo llaman las musas ¿no? la inspiración que te lo dictan realmente es un poco que el cerebro está captando la mente ¿no? entonces la mente es información si recordáis lo de Milito ¿os acordáis de Milito? este es el Big Bang y se puede decir que en el primer momento no había información es decir no había espacio no había tiempo no había átomos no había nada había y estoy hablando de la física lo que dice la física había un puntito del tamaño de un plan ¿sabéis cuánto es un plan? ¿no? 10 elevado a menos 24 centímetros o sea eso es lo único que había y de ahí surge todo ¿no? entonces ahí no hay información y a partir de ahí se produce la famosa gran explosión y empiezan a interaccionar unas cosas con otras y entonces empiezan a generar información de hecho la teoría de la información y el principio de que la información no se pierde que desarrolló Stephen Hawking está aceptado por todos los físicos ¿no? y todas estas discusiones que ha habido sobre los agujeros negros para los que os guste la astronomía la pregunta era si un agujero negro todo desaparecía ¿qué pasaba con la información? porque la información no se puede destruir y entonces bueno pues hay una teoría que queda en la superficie del agujero negro y ahora hay otra teoría que entonces la mente en realidad es la superficie del universo que tiene toda la información bueno y hay físicos como Sir Roger Penrose que es premio Nobel de Medicina que están haciendo hipótesis sobre eso y cómo el cerebro conecta con esa información a través de no sé que microtúbulos si lo miráis hay un artículo ya en Nature hablando de esta hipótesis todavía no nada demostrado pero hablando de esta hipótesis de cómo el cerebro conecta a través de un efecto cuántico que son unos microtúbulos que hay en las neuronas con esa información entonces están haciendo la ciencia sus primeros pinitos pero eso que digamos la información la totalidad de la información que contiene el universo es lo que en Oriente llaman la mente universal o Ishvara o lo que podría ser lo que nosotros consideraríamos el Dios manifestado el Dios personal es decir lo que está manifestado ¿no? que es la totalidad de la información entonces imaginaros digamos esto es el Big Bang y entonces a lo largo del tiempo va aumentando la información va aumentando la información va aumentando la información va aumentando la información y después de 13.700 millones de años pues hoy a día de hoy estamos aquí y ha habido todo este camino entonces hay un diagrama para que entendáis la mente que es el que voy a utilizar que es el siguiente la mente es como un cuadradito ¿eh? así no es que sea así sino que esto es un ideograma es para expresar una idea que está conectada por un lado con el universo y por otro lado con la mente por un lado con el universo material y por otro lado con la mente está conectado y la vamos a dividir así en cuatro tiene como cuatro 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 cachos está conectado con a través de un canal de entrada y de un canal de salida el canal el canal de entrada que tienes con el universo son los sentidos tú percibes a través de los sentidos y el canal de salida son los músculos y actúas a través de los músculos yo te veo y Gonzalo muevo los músculos y digo hola Gonzalo ¿no? entonces entra esto en el yoga para los que hayáis hecho yoga que es lo que llaman el ida y el pingala y hace referencia a la columna porque obviamente tocas algo y entra por los sentidos a través de la columna y vuelve a salir por la columna y tú has tocado algo caliente y quitas la mano y sale por los sentidos el ida y el pingala y esta parte de la mente es el sistema sensomotor los indios los orientales llaman a esta parte de la mente manas la información este es el universo el universo material ¿eh? de la misma manera que toda la información de este universo está escrita en el cielo si tú miras al cielo los astrónomos cuando miran al cielo lo que están viendo lo que están viendo es la historia del universo cuando tú ves una estrella y dices esa estrella está a 5 millones de años de luz lo que estás viendo es una luz que se emitió hace 5 millones de años mientras más lejos mira más tiempo ha pasado cuando te describen el universo temprano y el big bang simplemente te describen simplemente te describen lo que ven con el telescopio porque mientras más lejos mira más tiempo ha pasado por lo tanto tú tienes en el cielo del universo físico toda la historia toda la información de todo lo que ha pasado escrito en el cielo pues imaginaros otro cielo aquí todas las experiencias que van en ese hilito desde que empezó el presente ciclo del universo hasta ti también está escrito en esa mente con la que tú estás conectada ¿no? en ese cielo de tu mente entonces vamos a llamar a esto a la mente universal y ese cuadradito es tu mente individualizada podría representar el cerebro esto tiene digamos es como de la misma manera que aquí hay luz el sol las estrellas aquí también hay luz esto es como la luz toda la experiencia toda la luz que aporta esa información está ahí está la luz de la mente cuando tú hay un evento ahí fuera la información entra a través de los sentidos y se compone en los órganos de los sentidos ¿eh? y entonces se componen los órganos de los sentidos en una parte de la mente que los orientales llaman chita y que nosotros podríamos llamarlo la caja de memórias entonces ¿esto cómo funciona? tú y esto es importante entenderlo parece muy obvio pero precisamente de obvio que es pasa desapercibido tú estás andando por la calle imaginaos estás andando por la calle y ves a tu en la acera de enfrente a tu novio novia esposo esposa ¿no? vamos a poner esa situación caminando de la mano alegremente con otro hombre mujer ¿no? y entonces tú te entra por los sentidos y entonces dices ostras mi novia y entonces inmediatamente ¿y ese? ¿y ese quién es? hombre haces un reconocimiento porque probablemente pienses ¿y ese cabrón quién es? ¿no? es decir ya dices es un cabrón un pedazo de la palabra pero digamos la mente hace inmediatamente ese reconocimiento tu novia está digamos asociada a otras memorias algunas de ellas conscientes y otras inconscientes y a su vez a otras memorias y a otras estructuras que se han ido almacenando en la mente y que vienen desde la infancia de tu forma de relacionarte etcétera etcétera es decir al ver a tu novia tiras de recuerdos conscientes próximos pero también tiras de un paquete de información digamos esto activa un paquete de información el paquete de la información de la novia en realidad esto activa otro paquete de información de otras veces que ha pasado y alguna cosa inconsciente que hay ahí y digamos al final este evento activa un paquete de información de la caja de memoria el paquete de información que se activa en la caja de memoria es función de las impresiones previas que tengas en la caja de memoria no se va a activar el mismo tipo de información en una mujer musulmana de la Meca que en una chica del puerto de Santa María porque las impresiones previas son distintas entonces simplemente es decir no es un valor absoluto ese evento activa un paquete de información que depende de las impresiones previas que has implantado que se han implantado a través del proceso de la vida ¿se entiende? ¿no? entonces este paquete de información esta parte de la mente se lo manda simultáneamente a esta parte de la mente y a esta parte de la mente esto todavía no lo he explicado ¿no? bien esta parte de la mente esta parte de la mente los orientales lo llaman Budi de ahí viene el nombre de Buda en un nombre occidental para esto sería el intelecto porque es la luz de la mente ¿eh? el intelecto es la luz de la mente lo que pasa es que Budi tiene un significado más espiritual y intelecto tiene un significado más de de lógico ¿no? pero bueno es lo que está en contacto es la parte de ti que está en contacto se podría decir con Dios o con la mente del Buda o con la mente de Cristo es decir es esta parte de la mente que en la parte más superficial lo que hace es el análisis de los pros y los contras de la situación es decir en la parte más superficial de ese intelecto de esa luz de la mente lo que hay es el análisis de los pros y los contras de una situación entonces tú ante cualquier evento y se produce automáticamente y muy rápidamente la mayor parte de las veces pero siempre hay un análisis de los pros y los contras pasa algo y tu mente hace un análisis de los pros y los contras de las porque tienes que dar esa información el resultado de este análisis se lo tienes que dar a esta otra parte de la mente junto con esta información que es lo que los orientales llaman una jancara que es lo que nosotros podríamos llamar la identidad o el pequeño yo entonces esta parte de la mente que ahora veremos cómo se compone puede pedir más información a la caja de memorias puede pedir más información al intelecto y aquí se produce un movimiento arriba y abajo que al final se resuelve en una orden a los músculos porque el pequeño yo es el que da la orden a los músculos o sea al final ante ese evento se produce esto muy rápido y puede pasar desde que se te encoja el estómago y te escondas hasta que cruces la calle y le des un garrotazo al colega a cualquier otra cosa dependiendo de qué de qué depende cuál es la la orden a los músculos de las impresiones previas de la identidad asumida y del análisis de los pros y los contras que está haciendo tu mente si tienes distintos elementos aquí distintos elementos aquí distintos elementos aquí ante el mismo evento se produce una respuesta distinta y esas respuestas son muy automatizadas es decir son respuestas normalmente condicionadas de la mente porque la mente es algo condicionado se entiende este esquema bien ahora vamos a hacer otro esquema bueno antes de hacer el otro esquema voy a explicaros cómo se cómo se estructuran esas esas esa información cómo se imprime cómo se imprime eso en una mente cómo se imprime toda esa estructura en la mente digamos que tú naces y tú naces con esto sin escribir esto viene sin escribir y estás aquí delante del universo es decir que tiene por un lado el cielo pero aquí en lo cercano tienes a tu papá tu mamá es decir tienes tus circunstancias y a lo lejano tienes el cielo entonces tú y tú naces digamos con una información que viene desde que comenzó el presente ciclo del universo hasta el momento presente y que es la suma total de todas las experiencias que han tenido que ocurrir para que se produzca esta corriente esta tendencia y tú se puede decir que naces con una tendencia determinada son como unas como las corrientes que luego van a producir las olas y esto sin escribir entonces por ejemplo imagínate tú naces con una tendencia llorona tú te vienes quejando para hablar en términos así de reencarnaciones llevas muchas vidas quejándote de todo y no lo has solucionado vienes a quejarte entonces tú vienes con una tendencia llorona y entonces eres un niño llorón y naces y entonces ante cualquier evento externo tu primera reacción es quejarte y por lo tanto llorar y naces vamos a poner en casa de una madre hiperprotectora y entonces y entonces tú tú yo que sé oyes un portazo estás en la cunita y oyes un portazo te asustas lloras y entonces oyes un portazo el evento es entra por los sentidos un portazo esto produce una respuesta automática porque todavía no hay información entonces está dominando esto está dominando la tendencia y tú notas la queja lloras y entonces se produce un evento dos que es que te coge tu madre te coge te cuida notas la piel de tu madre notas el sonido de su corazón y entonces guardas en la memoria un ruido que me asusta me quejo me cuida produce un paquete de información y luego tienes notas una cosita en el estómago lloras coge tu madre te da no da no, coge tu madre y entonces tú un año dos años tres años y entonces tú te vas haciendo un niño que se queja niño o niña que se queja y le atiende ¿no? y entonces eso genera una estructura de una estructura de memorias esto va generando memorias y va generando paquetes de información pero como no nacemos solos en una familia solos en la familia de al lado un vecino nace otro niño o niña también con una tendencia llorón pájaros del mismo plumaje vuelan juntos y si recordáis el hilito tiras del hilito están tus padres tiras del hilito están los padres de tus padres es decir si tú tiras del hilito con la gente que vive en tu barrio si naciste allí en na que tires siete veces eh todos parientes es decir es decir que son todos la misma información es todo la misma la misma tendencia las mismas tendencias están ahí entender la evolución como un proceso de ir depurando la información luego si tenemos tiempo os enseñaré pero si no lo voy a poner en la plataforma por cierto no estáis todos en la plataforma de Classroom bueno estáis todos invitados pero no estáis todos apuntados when I'm putting the staff in Classroom has anybody not received the email invite to join Google Classroom if you haven't I'll share your email with Ramón pero hay uno are we all invited no si yo he mandado todos los que me diste también todo todo pero no están todos hay una y una el su sub-ey y luego creo que lo que está pasando es que lo que me pasaba a mí algunas veces que salta de tu usuario normal de Google a otro y entonces estás en el que no está en el Classroom claro pero lo que tienes que ir es pasarte a Classroom yo puedo entrar con mi correo personal yo también pero luego no puedes seguir luego no puedes ver la información así yo también yo también yo también yo también yo también no al teléfono me llega yo también yo también yo también lo hago si queréis luego si queréis lo que hago es que os enseño un poco porque ahí estoy poniendo mucha información por ejemplo ahí tenéis información muy buena sobre cómo se medita con mantra con datos adicionales que aquí no cuento también os pongo vídeos de otra gente y luego todo lo que todas las clases que las estamos grabando las subo ahí también o sea que lo tenéis todo allí y conviene que 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 quien de aquí no está en Classroom tú dos yo tengo problemas con mi correo de mi colegio yo voy a entrar con mi problema pero voy a agendarlo bueno hay la manera más fácil es que si tenéis un correo de gmail entréis con vuestro correo personal y ya está aceptáis la invitación y entonces al aceptar la invitación google te dice ¿quieres entrar con tu cuenta de gmail? le dice que sí ya está porque si quieres entrar con la cuenta de colegio que también puedes tienes que abrir una cuenta en google con el mail del colegio y eso ya es un lío porque luego te salta de una a otra o sea que si tenéis una cuenta en gmail entráis con vuestra cuenta de gmail y ya está ¿quién más? no está o sea no estás tú no estás tú y no estás tú ¿qué hago? ¿os vuelvo a invitar o tenéis la invitación? yo no tengo la invitación pero en el alco va a abrir la cruda del colegio yo creo que mi correo de gmail con esa invitación bueno luego pongo todos los correos que hay si falta alguno lo metemos directamente y además así os digo todo lo que hay luego la pongo en un momento bien ¿dónde estábamos? en el segundo niño ah en el segundo niño entonces nace un segundo niño con una tendencia llorona pero nace en una familia de allí del vecindario donde la madre en vez de hiperprotectora es pasota una madre pasota ¿no? que el niño llore y dice ah que llore ya se casará y entonces el niño con esa misma tendencia pues entonces el evento es lloro hasta que me canso y le vuelve a pasar a otra cosa y llora y hasta que se cansa y entonces así poco a poco el niño esa tendencia la va traduciendo en otro paquete de impresiones distinto y digamos tiene un año dos años tres años que es donde se hace se graba las partes esenciales digamos los fundamentos de la mente todavía no hay identidad tener en cuenta que la identidad que es esta parte de aquí la generas tú y te la inventas tú a partir de que tienes seis, siete años empiezas a inventártela en la adolescencia te la terminas de inventar y luego sobre eso trabajas esa es tu identidad y entonces en realidad la identidad son un cacho de estas impresiones que a partir de un momento dado has empezado a hacer tuyas ¿por qué creéis que no os acordáis de nada de cuando erais pequeños? porque tú no te acuerdas los primeros recuerdos que cualquier persona tiene son de los seis años bueno puedes tener algún imagen así de los de pequeñín pero vamos que no sabes ni de dónde va ni de dónde viene pero empezarás a tener recuerdos de algo a partir de los seis siete años y empiezas a tener una memoria continuada de ti mismo a partir de la adolescencia y preadolescencia que es cuando ya construyes la identidad entonces tener en cuenta que la identidad que has construido la has construido en la adolescencia y sabéis cómo son los adolescentes es decir pero es que hay muchos adultos que siguen de adolescentes porque se siguen creyendo esa identidad entonces daros cuenta de esa es la parte de la mente de la identidad el caso es que bueno estas dos chicas llegan a los tres años y entonces van a la guardería del barrio y entonces en la guardería del barrio la chica de la madre hiperprotectora llora y por primera vez no la cogen porque la de la guardería es pasota además de tener que atender a veinte niños pasa un poco de la niña llorona pero esta otra que le ha pasado lo mismo se identifica con ella identifica lo que a ella le ha pasado y eso se produce inconscientemente porque es la misma tendencia y entonces es ella la que se junta con la otra y se hace su amiguita y dice no llores porque tal porque como ella lo ha vivido y se ha tenido que agradar a sí misma y aguantar pues de repente se ve que ella lo puede hacer y eso que ella ha anhelado que le hicieran se ve con la oportunidad de hacerlo y entonces realmente va y lo hace y entonces esto genera en esta niña nuevas impresiones que a su vez se van desarrollando durante toda la etapa de la guardería que va generando nuevas impresiones que luego ya pasan al colegio pero ¿qué es lo que está pasando? que las circunstancias que te están rodeando y las impresiones que están generando en tu mente son como especulares ¿entendéis lo que os quiero decir? es decir los eventos generan las impresiones las impresiones depende de la tendencia van generando una respuesta al evento a su vez el evento cambia que genera una nueva impresión y entonces las impresiones con las que tú conoces el mundo y las circunstancias en las que vives en realidad son dos cosas que han crecido juntas que no son separadas ¿entendéis el concepto? de que no son separadas es decir que no es que tú estés por un lado y tus circunstancias estén por otro es que tú y cómo respondes y entiendes la vida y las circunstancias que te rodean son dos cosas que crecieron juntas y siguen funcionando juntas es como la misma cosa en realidad tus circunstancias son un espejo de tus impresiones esos patrones están reflejados en tus circunstancias y tus circunstancias son el reflejo de tus patrones porque son dos cosas que han crecido juntas no es que tú vinieras con unos patrones y aterrizaras en unas circunstancias es que los patrones que tienes han sido el resultado evolutivo si quieres de las circunstancias que te han ido rodeando y cómo has ido respondiendo a ellas pero es una cosa que es como un baile que ha crecido juntas por eso cuando no te gustan tus circunstancias en realidad no te gustas a ti mismo porque tú como decía Ortega y Gasset eres tú y tus circunstancias que van juntas ¿no? entonces ese es otro concepto es decir entender que estos mecanismos que se producen aquí y si quieres el evento de circunstancias en el que vives es decir lo que está próximo no lo que está lejano las estrellas sino tus circunstancias tu estructura familiar tu estructura de relaciones tu estructura laboral etcétera etcétera es decir a lo que te levantas cada mañana son dos cosas que han crecido juntas y de hecho son especulares es decir que simplemente has estado reflejándote y expresándote y has creado un set de impresiones que se expresa en un set de circunstancias ¿se ha entendido? ¿sí? bien entonces ahora voy a hacer otro esquema de la mente para que lo entendáis de otra manera ¿no he dicho la una para comer? una y media una y media vale tengo tiempo bueno me voy a quitar esto por favor interrumpirme porque esta parte es la parte que tiene como más ideas si quieres o si no entendéis algo porque es importante entenderlo porque luego vais a hacer prácticas relacionadas con cómo funciona la mente lo que ha explicado Ramón de el niño que tiene esas impresiones de su madre ¿cómo llega él a hacer con la otra niña eso si lo anhela lo anhela y lo hace entonces ¿le ha beneficiado o le ha perjudicado? no, aquí no estamos juzgados estamos viendo cómo funciona tú piensas que cuando la actitud científica es decir un científico no se pregunta si el león es malo por comerse a la gacela se pregunta por qué se la está comiendo o cómo se la come o cómo la caza y se pregunta por cómo eso equilibra la ecología de la sabana porque sí sabes es decir que tú para entender algo tú no puedes estar haciendo un análisis de bien y mal por lo menos para entenderlo desde el punto de vista científico el científico no piensa que las cosas son buenas y malas sino intenta entender cómo funcionan las cosas entonces aquí no estamos diciendo si es bueno o si es malo estamos diciendo que funciona así de hecho funciona así de hecho lo que pasa es que funciona así porque tú naces en un barrio donde la información que se maneja es más o menos la misma la información que se maneja en el barrio de aquí del puerto Santa María es más o menos la misma como es más o menos la misma la información que maneja en un barrio de Fez como es más o menos la misma la información que maneja en un barrio de Shanghái que son distintas entre ellas pero son paquetes de información similares tener en cuenta que la mayor parte de la información psíquica se transmite a través del lenguaje el lenguaje es como un código genético y el lenguaje evoluciona una de las cosas que tengo para enseñaros y si da tiempo lo enseño pero si no lo voy a colgar es un un escrito de Chaucer en inglés de Chaucer y en inglés original para que veáis y eso no es que nadie haya dicho ahora se habla así y ahora se habla asá eso es una evolución que ha ido ocurriendo sola porque los términos cambian adquieren nuevos significados se matizan es decir la información se enriquece las palabras aumentan y entonces lo que antes decías de una manera ahora lo dices de la otra es decir los genes mutan las palabras mutan los significados mutan se matizan y se va produciendo una evolución del lenguaje que simplemente esa evolución del lenguaje quiere decir que cada vez maneja más información antes con el lenguaje manejábamos mucha menos información que ahora ahora con el lenguaje manejamos mucha más información entonces ese proceso evolutivo se va produciendo en una población y entonces donde tú naces define digamos la evolución que se está produciendo en ese lenguaje en esa si quieres grupo social determinado ¿se entiende? ¿no? es decir que es un poco la tendencia si quieres de donde naces ¿no? entonces tú naces en un sitio donde van a nacer otros muchos con tendencias parecidas porque es lo que han heredado en ese sitio digamos es decir si tú naces en una familia de yihadistas pues y en un barrio de yihadistas pues es probable que termine de yihadista es decir ¿por qué? porque simplemente heredas esa información es la información que heredas que te transmite y por lo tanto los genes que tienes para funcionar y para entender el mundo y te la transmiten a través del lenguaje y de los significados que transmite el lenguaje y eso se transmite desde pequeñines se lo está transmitiendo en primer lugar los padres que transmiten el bulk of it es decir la mayor parte la transmiten los padres y sobre todo de los 1 a los 3 años es una parte importantísima porque los niños de 1 a 3 años captan hasta las emociones que tienen sus padres si el padre está en estado de ansiedad el niño capta esa ansiedad es decir capta todo el mundo emocional el mundo emocional lo captan de los 1 a los 3 años del niño cuando estabas durante tus esquemas de diagramas gracias en realidad el proceso me hizo pensar de la teoría de los niños cuando estabas hablando de cómo recuerdas tu memoria de los eventos de los sentimientos de tu identidad y ver cómo responde tu respuesta y sobre qué la teoría de la atentación basada Soy mi hijo Entonces Otra manera de hacer Un diagrama de esto Es con esto Imaginaros la mente Como un cono invertido Donde La superficie del cono Aquí arriba Imaginaroslo como Como un mar con olas Eso es La mente consciente Quiere decir La mente consciente es Los pensamientos conscientes que tenemos De los que somos conscientes Los pensamientos conscientes Debajo de los pensamientos conscientes Hay estructuras Y esas estructuras Imaginaroslas Como corrientes De mar Son estructuras Que tienen una energía Al ser una estructura Y esa energía Produce una corriente Y esas estructuras Producen las olas Que son los pensamientos conscientes Y entonces Estas estructuras La A La B La C Hasta la N En realidad Se han ido creando A través de ese proceso Y en tus circunstancias Tienes al A Al B Al C Etcétera Etcétera Hasta la N De hecho Esto se ve Muy bien Y se ve De una forma Muy clara En ciertos En ciertos Sectores ¿No? Y por ejemplo Esto es Lo que se llama Una verdad jurídica ¿Sabéis lo que es Una verdad jurídica? ¿Alguien sabe lo que es Una verdad jurídica? Pues es muy interesante La verdad jurídica Una verdad jurídica es Algo que siempre ocurre En los juicios Una verdad jurídica Es decir Entonces Una verdad jurídica Conocida es que Todo maltratador O todo maltratado Cuyo caso ha llegado a juicio Tiene antecedentes de maltrato En la infancia Así Todo Pero bueno En una cosa que se ve muy bien Nosotros trabajamos con De hecho Toñi En Sevilla Y yo He estado trabajando Con la fundación Clara Campoamor Y ahora Mónica Va a empezar Un tema En la Cruz Roja Allí en En Gijón Con Víctimas de violencia De género Con mujeres Que Las tienes que llevar A un piso Para Para que huyan Del Del maltratador ¿Eh? Y oye Es algo que saben Todos los trabajadores sociales Tú obviamente Quitas al maltratador Del medio La llevas al piso Quitas al maltratador ¿Eh? La llevas al piso Tal Se relaja Bum bum Y ya por fin sale Y sale a dar una vuelta Y se hace amigo De otro maltratador En el bar Esa tarde Pero esa tarde Eso lo saben Los trabajadores Porque Es que es esa tarde Es que no tarda más Porque Mientras tú tengas Esta energía aquí Esto es como La ley de la gravedad Tú estás Atrayendo Esa energía afuera Entonces No se puede no expresar Esto no puede caer Para arriba Son leyes Naturales Lo que rigen Esto ¿Eh? Y Y Imaginaros la mente Como algo que está funcionando Siguiendo leyes Concretas O físicas Mira Voy a dar un ejemplo De Lo que Como podréis imaginaros La mente La mente Son como vibraciones Con información Que tú captas Y tú estás Sintonizado Con las frecuencias En función De esas impresiones Que en todo caso Han crecido juntas ¿Eh? Esta habitación Ahora Está llena De frecuencias Muy sutiles Vibraciones Muy sutiles Todo Y está Gente hablando Discutiendo Eh Corriendo Jugando al fútbol Jugando al rugby Yo que sé A A de todo En esta habitación Yo lo podría demostrar Ahora mismo ¿Queréis que lo demuestre? Sí Sí Traeme una radio Una radio cualquiera La pongo FM ¿Dónde está La voz de la radio? ¿En la radio? ¿O vibrando aquí En la frecuencia 56,8 MHz? Están aquí Vibrando En una frecuencia Y la radio Capta esa frecuencia Y empieza a Autohablarnos Pues todo lo que Pueda conectar aquí Con una buena radio Está vibrando aquí En esta habitación ¿Os lo he mostrado? Sí Claramente Bueno pues Exactamente Todo de vibración Los humanos Hemos descubierto El campo electromagnético Hace 200 años Antes no sabíamos Que existía El campo mental Es físico Y los físicos Lo descubrirán Porque es algo material Es algo físico Y vamos en esa dirección Y ocurrirá No sé si lo veremos nosotros O lo verán nuestros hijos Pero vamos Está por caer O sea Está viviendo En el diagrama Me pregunto un poquito ¿Los humanos son estructuras Y lo de arriba? ¿Acciones? No, no Lo de arriba son tres circunstancias Claro Es decir Esta es la estructura De maltrato Que se generó De pequeñín Y eso es como Está reflejado hoy Esa estructura Que lo mataron Es una acción Entonces ¿Eh? Es una acción No, no, no Es Vamos a ver Tú Según se van generando Esas estructuras Esa niña llorona Porque es la madre protectora Que luego se junta Con la otra niña llorona Pero que no tenía Una madre protectora Entonces se hacen amigas Que a su vez Se juntan Entonces Todas esas Todas esas circunstancias O personas Que te rodean Y los patrones Las estructuras Que han ido generando Como han crecido juntas Están ahí Entonces Tú tienes una estructura De maltratada Y entonces Tienes un maltratador ahí Y si echas al maltratador Pues te encuentras con otro Inevitablemente Mientras Si no Soluciones Esta estructura Y de hecho Lo que hacen en la navella Lo que hacemos nosotros En la Cruz Roja Etcétera Etcétera Es Ayudar a estas personas A trascender Esas estructuras A trascender Esos patrones Porque en tanto En cuanto lo tengan Se encuentran Con otro maltratador Y les pasa Y les maltrata El primero Y les maltrata El segundo Pero además Es que les maltrata El padre Para empezar Se vienen diciendo Que tienen mala suerte Con el hombre Sí Exactamente Es esas cosas Que dice Joder Siempre me pasa lo mismo Y dice Claro Siempre te pasa lo mismo Porque mientras tengas Ese patrón Ese patrón Se va a expresar Siempre igual Porque es Es como la Es decir Estar regido Por leyes naturales Como son La gravedad Y son leyes De atracción Y repulsión Que se pueden definir Matemáticamente Y no está Hecha la matemática De esto Pero la hará La hará